Regálame una noche Una noche a tu lado Que quiero demostrarte Lo mucho que te amo Regálame un momento De esos que son muy mágicos Por ti estoy muriendo Lentamente a cada paso Desde que te vi Sentí que había perdido Una parte de mí Que solía hacerme sentir vivo Hoy no hay espacio en esta vida En que no quiera estar contigo Hoy estas ansias que asesinan Solo las calman tus latidos Devuélveme la vida Con tu bella sonrisa Antes de conocerte No tenía un rumbo exacto Buscaba entretenerme Entre brazos extraños Desde que te vi Me pierdo entre suspiros Eres parte de mí Te has vuelto Te has vuelto mi motivo Hoy no hay espacio en esta vida En que no quiera estar contigo En que no quiera estar contigo Hoy no hay espacio en esta vida Hoy estas ansias que asesinan Solo las calman tus latidos Devuélveme la vida Devuélveme la vida Con tu bella sonrisa Con tu bella sonrisa Con tu bella sonrisa Con tu bella sonrisa Si nosotros fuéramos una película como la Era de Hielo Tu serías la ardilla